En Michoacán la discriminación se encuentra invisibilizada debido a que las personas por temor no denuncian los actos racistas de los que son objeto, afirmó Gerardo Herrera Pérez, presidente de Facto Diversidad Sexual. Lo anterior era dar a conocer que se realizara un foro titulado A 35 años de la ratificación por México de la Convención Americana en Derechos Humanos, una mirada desde la discapacidad, el VIH y la diversidad sexual. Por lo anterior anunció que en coordinación con autoridades educativas se realizará el foro, el cual se inaugurará en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la conferencia maquistral de Jorge Padilla, coordinador del Centro de Recursos y Estudios para la Educación de los Derechos Humanos del Instituto Interamericano en el rubro. De igual forma habrá paneles y mesas de trabajo enfocadas a analizar los derechos de las personas con discapacidad, VIH y diversidad sexual a través de la jurisprudencia interamericana.